Mira, esta es una operación simplemente de relaciones públicas, ¿no? Esta reunión que es que de paz, ellos quizás engañen a la gente que ya fue engañada dentro de lo que yo llamo el Netostan, el espacio de la OTAN, Estados Unidos, Canadá, el occidente europeo, hacia el este, donde toda esta gente obtiene su información de los principales medios de comunicación pero ya, esta gente está perdida, ¿no? en términos de que son como zombies caminantes, pero la gente que realmente le importa y que toma las decisiones, ellos no son engañados, el sur global y la mayoría global no son tontos, todo mundo sabe que empezando ya mayo 20, esa situación en Kiev se convierte en un gobierno ilegítimo, apoyado por nada, legalmente, ciertamente ilegalmente, porque están en poder, porque decidieron que van a permanecer en el poder, pero no hay una sola pieza de papel que soporte o apoye toda esta congregación de gangsters que está ahí. Así que, lo que Medvedev ya dijo, si no me equivoco, esta mañana fue que decía, mira, no importa, ¿quién es el gángster que va a estar ahí al frente? Es irrelevante, y lo es. Si hay otra clase de gangsters la siguiente semana, en dos semanas, o que ya avienten a Zelensky bajo el autobús, a Rusia ya no le importa, y ojo, se pone más serio para Occidente, porque hay algo que no ha pasado antes, si esto es el sistema de Rusia, el Consejo de Seguridad, el presidente Putin, la roba y su ministro de relaciones exteriores, que intentaron absolutamente todo, y finalmente ya perdieron la paciencia, ya no les importa. Así que, el mensaje ahorita, lo que está pasando, de hecho no es un mensaje, ellos ya le están diciendo a Occidente de esta manera, no nos importa, todo lo que quieras hacer, ya no nos importa. Si tú quieres discutir el tema de Ucrania, pues va a ser en nuestros términos, la guerra en Ucrania terminará cuando nosotros lo digamos, y la única cosa que queda para discutir, es la modalidad de la rendición en el terreno, que no nada más va a ser los gangsters de Kiev, sino de toda la OTAN. Así. Es una situación de un tren inamovible, digámoslo aquí en este caso Rusia, no hay nada para descarrilar este tren más. Y si puede haber serios ataques para intentar provocar, una respuesta muy dura de Rusia, o en sus mentes, provocar ya estas situaciones internas en Rusia, porque ustedes vean, por ejemplo, el caso de la esposa de Navalny, que ya la subieron a heroína mundial, ya es de las personas más reconocidas del mundo, ya le toman fotografías en revistas de moda, ya es la máxima oposición de Rusia, etcétera, etcétera. Pero lo que más importa, y es el video que hace ratito hice, era el tema como ya empezó los ejercicios nucleares Rusia el día de hoy. Una cuestión que, pues, sonante, como ya empieza a salir una vez más, está Ursula von der Leyen, empiezan a salir algunos de línea dura dentro del Congreso de Estados Unidos, diciendo, es momento de empezar a usar ahora sí las armas de largo alcance, para que Ucrania lo pueda empezar a utilizar. El tema de los F-16 hay que acelerarlo, porque es necesario para cambiar esto. ¿Qué dijeron? El momento que aparezca un F-16, ya saben que va a ser tomado como una amenaza nuclear. Y la preocupación número una para todos nosotros es un posible ataque en el puente de Kerch, este puente que conecta Crimea con Rusia, el cual ya fue anunciado, preanunciado. Así que esto realmente va a haber un serio ataque hacia el puente de Kerch entre mayo y junio, y julio, disculpa, junio y julio, y lo que escuchábamos de unas buenas fuentes que son bastante lacónicas en su sabiduría, pero en algunas veces, en dos palabras ellos han dicho, sabes, océanos, son lo que contiene esto. Y la respuesta en Kiev y en la OTAN, si tratan de hacer algo contra la federación rusa, especialmente en el puente de Kerch, entonces sí vamos a tener la cosa de verdad. Y esto está más allá de la línea roja del debate. Y los rusos han estado diciéndolo una y otra vez, ¿sabes? Piensa muy con cuidado lo que vas a hacer si atracas nuestros objetivos estratégicos, esencialmente los objetivos civiles. No están escuchando, están doblando. ¿Sabes qué? Esto lo oí esta semana, de una muy muy buena fuente. Así que, va a ser una respuesta devastadora, ¿no? No solo en Rusia, sino a lo largo de toda Eurasia. Mira acá. Y la provocación va a venir, eso es por cierto. Puede ser una bandera falsa, con un sinfín de Stor Shadows, Scalps, drones marítimos, una, nómbralo tú, usando todo este nuevo F-16, que están tratando de mandar. Pero si hay un ataque así, prepárense. Y después, por supuesto, después de esto, vamos a tener ya la situación, ¿no? Ninguno de nosotros va a poder decir verdaderamente lo que va a pasar, porque va a pasar algo inimaginable. Y es que estamos, ya sabes, al borde siempre, de cuestiones seriamente que van a pasar, y a finales de año va a estar fuerte, y el próximo año, dependiendo quién vaya a estar sentado en la Casa Blanca, pueda cambiar un poco la narrativa, porque obviamente China se va a convertir en la nueva amenaza existencial, y por supuesto, Ucrania va a desaparecer de un día a otro de la narrativa. Así que, lo que es tan difícil para el liderazgo de Moscú, es calibrar de manera cuidadosa, cómo avanzar, dónde ir, en dónde decir, ok, esto fue suficiente, se ha decidido que vamos a pararnos, y esperar, por supuesto, alguna clase de diálogo fragmentado de la otra parte, que obviamente no va a llegar, así que vamos a tener todas estas cosas que se van a empezar a manejar sin que pare, va a ser un tema súper complejo, y tan complejo como estamos viendo esta transición hacia el mundo multipolar, geoeconómico, mira, tú te lo has dicho, la situación es tan tensa, tan seria, porque cuando ya estamos viendo a Rusia, que están empezando a ejercitar a sus fuerzas nucleares, no convencionales, a su marina y todo, esto, han elegido, cómo decir la situación de lo seria que está en estos momentos, y, al mismo tiempo estamos viendo, este tema de esta gente, este, por ejemplo en Polonia, en Romania, usando, a la OTAN, y a sus defensas, y que empiezan a decir, que van a poner a sus tropas en la parte occidental de Ucrania, y, nosotros sabemos, que los últimos días, de la guerra, contra la Alemania nazi, y todo esto, tú piensas, que vamos a ser testigo, de la misma cosa, que le pase a Ucrania, mira puede ser, ese es el problema anima, este es el peor escenario, porque siempre, yo me manejo, en tres posibles escenarios, incluso este año, y, desde este año, hasta el 2025, ¿por qué? porque, desde, un punto de vista psicológico, y, desde, la psicología, de los psicópatas, que es, lo que estamos lidiando, en términos de, la élite, que lidera, lidera, el, Otastán, es, imposible, para ellos, admitir, que ellos, fallaron, en absolutamente, todos sus proyectos, y, todo lo que han estado, planeando, desde, más de 10 años, incluso, en el terreno de juego, fallaron, geoeconómicamente, y, ahora, están, siendo vistos, como parias, por el mundo entero, ustedes, vean lo que está pasando, ¿no? Ahora, ya, a Estados Unidos, a Israel, amenazando, a la Corte Internacional, de Justicia, ya, el mundo se dio cuenta, oye, existe o no existe, de verdad, las leyes, en el mundo, todas las estás quebrando, no te importa, absolutamente nada, vemos, incluso, el señor Suave, acaba de renunciar, también, al WEF, o sea, ya, toda esta gente, empieza, y la mayoría global, está viendo, como, la Natoostán, los están viendo, desde un punto de vista, como estados paria, Canadá, es un estado paria, Francia, Gran Bretaña, son estados paria, e incluso, el hegemón, es un estado paria, en los ojos, entre el 87%, de la población mundial, ¿no? Ese es un hecho, ¿no? Porque, nada más piensen, ¿qué diría la gente, así en el mundo entero, cuando estás viendo, que cualquier cosa, que quiera hacer, tu nación, de manera, soberana, hace, esto no conviene, a esos intereses, vienen las sanciones, viene el cambio de régimen, viene la intervención, por todos los medios, ya sea, presiones internacionales, a través de la propaganda, el tema de las organizaciones, no gubernamentales, para tratar de cambiar, ese punto, a donde tú querías ir. Y, con el hecho, de lo que, ellos están, habilitando, entrenando, armamentizando, una eliminación, masiva en Gaza, ¿no? Amigos, hoy lo que pasó, a donde estamos viendo, que incluso, Yayo Baden, una vez más, pues está, con el máximo, para darle, todo lo que pida, el buque inundible, ¿dónde quedó, esta situación? Y con todo esto, de que van a mandar, todas las sanciones, a la ICC, porque, como se atrevieron, a enviar, esas órdenes, de aprensión, lo sabemos, las líneas, no pueden, ser, clares, así que, ¿qué es lo que van a dejar? Pues, va a provocar, esto, una mayor, guerra, y esa, va a ser caliente, y, por supuesto, van a ser, los primeros, en desaparecer, si es que, ellos lo hacen, por supuesto, en sus mentes, todavía sigue, esta mentalidad, de que estamos protegidos, y esa situación, la misma tontería, que tratan, de convencerse, a sí mismos, sobre su política, así que, la clave aquí, desde una base humana, de la imposibilidad, que la gente, racional, se sienta a la mesa, y pueda discutir, que es la base, de la diplomacia, porque ya no existe más, la única, problema, que amenaza, es el tema, de sanciones, y escenarios, organizados, donde en su mente, ellos, pueden empezar, a, a, cavar a sus enemigos, desde fuera, o mejor, desde dentro, y una, de las lecturas, más clave, que esta gente, ha estado haciendo, de lo que pasó, helicópteros, de Raizzi, es, como poder, utilizar todo esto, para su desestabilización, no hay, nada más, así que, podemos empezar, empezar a, hacer una lista, de lo que ha estado, pasando, estas últimas semanas, con esta serie, de coincidencias, y los objetivos, voluntaria, o involuntariamente, coincidencial, o no coincidencial, todo lo que pasó, mira, pasó, y resultó, que todas ellas, actores, que son, o que se entiende, perfecto, con Rusia, con China, con lo que están haciendo, o que están, defendiendo, a Rusia y China, o, están en el mismo, campo, que Rusia y China, y, protegidos, directamente, indirectamente, por China, esto, esto no va a desaparecer, al contrario, esto es parte, de la guerra híbrida, que está ahorita, convirtiéndose, en una guerra, caliente, híbrida, amigos, ya estamos ahí, y no, ustedes lo empezaron a ver, yo lo estaba viendo, fin de semana, dije, esto ya no es, casualidad, lo que pasó, con Roberto Fico, de Eslovaquia, lo que pasaba, con el, el tema de Georgia, todos estos agentes, que empezaron a surgir, por ahí, pues, oye, son activos, extranjeros, ustedes vieron, un tipo hoy, que lo capturó, que hacías acá, es que yo venía, supuestamente, de, estaba acá, bebiendo, paseando, y de repente, terminé en la marcha, ¿no? Oye, pero tú eres turista, ¿qué tienes que estar haciendo acá? Y sobre todo, los que estaban liderando, estas protestas en Georgia, que eran, los primeros ministros, de Estonia, Letonia, Lituania, Islandia, que estaban haciendo allá, todo lo que pasaba, con esto de Turquía, que empezaba a decir, una llamada de emergencia, a todo el gabinete, porque se les venía, un golpe de estado, esto, pasó el 14 de mayo, y después, empieza, el tema, de lo que pasó, en Arabia Saudita, donde se dijo, oye, aquí hubo un intento, de eliminación, también, del príncipe saudí, no lo quisieron sacar, realmente, sino que esto viene, de filtraciones de inteligencia, y dices, esto, está pasando algo, y es un mensaje, para el príncipe saudí, ¿eh? Porque, hoy, como les digo, vuelven a sacar el tema, este, tienes que normalizar, las relaciones, ya les vamos a dar, todas las armas que quieran, los F-35, pero firma el acuerdo, ya de relaciones con, y que reconoces a Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se les está acabando todo, la única, cosa que les queda, esta élite, es, ok, vamos a tratar, de desestabilizar, a todo mundo, a todos, en donde sea, es eso, una serie, de ataques, de revoluciones de color, vean en México, lo que está pasando, también, ¿no? Ya vienen las elecciones, en dos semanas, y que está pasando, vean la radicalización, de la gente, los intentos, de los líderes, atentados, atentados a los líderes, políticos, para provocar, mini, revoluciones de color, o guerritas, para mantener, a la gente importante, en, en la cárcel, por ejemplo, el caso de Imran Khan, en la cárcel, por instancia, y, así que, esto es en donde, nos encontramos, y por supuesto, Rusia, China, Irán, en todo esto, y regresando, a la reunión, que tuvo Putin, con, su equipo, de la defensa, y el embajador, de Irán, en Moscú, ¿no? Así que, ¿sabes? Por lo menos, ellos ya saben, lo que no puedes, predecir, es en donde, será el próximo, coinciden, acto, coinciden, quien va a ser, el próximo objetivo, ¿no? Amigos, está súper peligroso, mira, parece que en Georgia, también están pasando, unas coincidencias, ¿verdad? Sí, hay una coincidencia, en Georgia, en Serbia, ahí va a haber, otra coincidencia, sabemos, que en Georgia, hay una ley, que ha pasado, el parlamento, que es para, el registro, de los, agentes extranjeros, si el parlamento, pasaba esta ley, donde el presidente, de Georgia, este, veta la ley, y, al mismo tiempo, vemos protestas, que ojo, la presidenta, de Georgia, es este, pues, francesa, de nacimiento, todo, ella, ha estudiado, en Francia, se fue a estudiar, a la universidad, de Estados Unidos, fue mental, su mentor, fue, Shveni Brzezky, entonces, ya saben, por qué, vetó esto, y por qué, pues, bueno, es tan asombroso, ver a los ministros, de relaciones exteriores, de Estonia, Lituania, estando aquí, participando, en estas protestas, qué tan peligroso es esto, y qué estaban haciendo ahí, en un país extranjero, ministros de relaciones exteriores, tan asombroso, haciendo esto, esto es, es, justamente, ante nuestros ojos, una revolución de color, no sé cómo decirlo, claro, vamos con los, eh, revoluciones de color, que hubo, en los chihuahuas bálticos, porque, ellos, no tienen, nada mejor que hacer, con sus vidas, son, tres, mega, insignificantes, piezas de tierritas, que no están, muy lejos, de San Petersburgo, por hecho, así que, ellos, toman un avión, van a Georgia, y apoyan, una revolución de color, que claramente, son instigados, financiados, por los estadounidenses, es la única cosa, que, fueran a hacer, así, por, ¿qué estás, yendo a Rusia, o por qué, estás tratando de hacer, una revolución de color, dentro de Rusia, bueno, te convertirían, en comida de, pollo, en cinco minutos, Así que, es una broma, ¿no? Ni siquiera, se ha considerado, como si fueran, jugadores serios, porque ellos, pues, no son nada, ¿no? Pero, por supuesto, figuran, dentro de la organización, de la OTAN, y esto, los están viendo, los estadounidenses, para futuro, y esto, incluso, para el tema, bipartidista, en Washington, y básicamente, los ven, como métodos, de control, pero, los principales, actores, están, el proyecto, Ucrania, ya se acabó, lo que quieren, es el tema, de Warsaw, el tema, de los, chihuahuas bálticos, no, aquí, Polonia, Romania, Valdivia, ya, ya, no, figuran, ¿qué va a pasar? Bueno, estos, tres, chihuahuas bálticos, y el Warsaw, y por supuesto, ellos, usan a los chihuahuas, para instigar, una revolución, de color, en el espacio, ex soviético, que pasa, que ahora, fue Georgia, y vayas, dado que el proyecto, Ucrania, ya va a fallar, podemos, ya, tener que proyectarnos, hacia Georgia, que justamente, también está, en la frontera, con Rusia, que por supuesto, nunca dejaron la, la película, siempre estuvieron, tras bambalinas, y una vez más, vuelve a escena, así que esto es tan, tenemos que estar cansados, porque siempre están, tratando de, lidiar con la misma clase, de idiotas, dando la misma clase, de estupidez, pensando, una y otra, y otra vez, en lo mismo, el problema es, por supuesto, que esto concierne, estas regiones, vastas, de población, y, regiones, muy serias, que hay en el planeta, en donde, las consecuencias, de esto, son terribles, y, no podemos, escaparnos, incluso prevenirlo, es por lo cual, los rusos, más que, los chinos, quisiesen hacer, pero es imposible, donde han tenido, 20 equipos, de defensa, durante 20 administraciones, para prevenir, que eso suceda, donde, de informantes, han estado, pues, puestos, en todo este espacio, es, no se puede cuidar, todo esto, o sea, ahí está amigos, ese es el tema, Pepe Escobar, analizando toda esta situación, hacia dónde viene este tema, por qué la alianza, tan importante, que tiene, Rusia, China, Irán, y, esta situación, el proyecto, Ucrania se acaba, pero, al parecer dices, oigan, pero, saben que, que ya perdieron, que no van a poder hacer, nada más, o van a continuar, ustedes vieron a, esta Victoria Nulan, hablando de esto, vamos a atacar, vamos, necesitamos todo, y como todo está, como de alguna manera, trabajando, hacia ese sentido, así que, cuidado amigos, amigos, muchísimas gracias, a todos los que estuvieron, este, presentes, en este video programa, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, nos vemos, hasta el próximo video programa, hasta luego, compartan en sus redes sociales, suscríbanse al canal, y nos vemos, hasta la próxima, para la Gran Humana MX, se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien, hasta luego.